Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente al sábado de la décima octava semana del tiempo ordinario, desde Televida en República Dominicana, Santo Domingo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Damos la bienvenida a la Arquidiócesis de la Vega. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica y Promesa MRS. Oremos por los difuntos, Padre Lorenzo Lombardo, Julio Roa, Gregorio Vázquez, Mauricio Castillo, Willy Vázquez, Francisco Fructuoso, José Corporán, Bartolina Olmo, Alquilino Solano, Juan Pineda, Luis Antonio Espinoso, Reverendo Padre Arturo Maquinón y Tidio Sánchez. Descansen en paz. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por la liberación y por Telemaratón 2021 2024. Por la salud de Aura, Basilia Cabrera, Mabel Díaz Valdés, Virginia y por un año más de vida de nuestro Monseñor Daniel Lorenzo Vargas. Con fe de que nos encontramos con Jesús y nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Padre Edison Luciano y acompañado del diácono Julián Agüero. Cantamos. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos. En la misa en la encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos. En la misa en la encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Todos te adoramos Gracias por tu mensaje Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasa a los more amados Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha a mis palabras Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasa a los more amados Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pasa a los more amados Oremos Oh Dios Dios con tu ardiente amor San Lorenzo Replandeció fiel en el ministerio y glorioso En el martirio Conceda no amar lo que él amó Y practicar lo que él enseñó Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Se nos muestra que según lo que sabremos cosecharemos Sembremos generosamente como nos sugiere esta epístola de Pablo Escuchemos con atención la primera lectura Hermanos El que siembra tacañamente Tacañamente cosechará El que siembra generosamente Generosamente cosechará Cada uno dé como haya decidido su conciencia No a disgusto ni por compromiso Porque al que da de buena gana lo ama Dios Tiene Dios poder para cormaros de toda clase de favores De modo que Teniendo siempre lo suficiente Os sobre para buenas obras Como dice la escritura Reparte limosna a los pobres Su justicia es constante sin falta El que proporciona semilla para sembrar Y pan para comer Os proporcionará Y aumentará la semilla Y multiplicará La cosecha de vuestra justicia Palabra de Dios Dichoso el que se apiada Y presta Dichoso el que se apiada Y presta Dichoso el que se apiada Y presta Dichoso quien tema al Señor Y ama de corazón sus mandatos Sus límites serán poderosos en la tierra La descendencia La descendencia del justo será bendita Bendita Dichoso el que se apiada Y presta Dichoso el que se apiada Y presta Dichoso el que se apiada Dichoso el que se apiada Dichoso el que se apiada Y presta No tomará las malas noticias, su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro sin temor hasta que vea derrotado a sus enemigos Dichoso el que sea piada y presta Dichoso el que sea piada y presta Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso el que sea piada y presta Dichoso el que sea piada y presta El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan El Evangelio nos revela que debemos morir a nosotros mismos Para dar fruto en abundancia El que le sirva al Padre esté la promesa Escuchemos con atención la proclamación del Santo Evangelio Nos ponemos de pie con el canto Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo Se guardará para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Y donde esté yo, allí también estará mi servidor A quien me sirva, el Padre lo premiará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos ver esta fiesta que celebramos de San Lorenzo Diácono y Marte La primera lectura que de Pablo A la segunda carta de los Corintios Nos hablaba una cosa El que siembra tacañamente, tacañamente va a cosechar Y cuando habla aquí de sembrar Tenemos que ver tú y yo qué sembramos en nuestros corazones Qué semillas estamos buscando A veces somos tacaños para sembrar en las cosas de Dios Pero a veces somos espléndidos para las cosas del mundo Hay gente que dicen, ¿cuánto cuesta el retiro? Y tú le dices, bueno, un retiro Ese retiro cuesta cinco mil pesos ¿Cuánto? Y, pero son retiros anuales Que se dan Y si tú te crees que Dios, tu Padre Es el dueño del oro y de la plata Y que es importante porque va a recibir la palabra de Dios Tú lo das Porque una vez al año Si tú me dices que es mensual Pero hay personas que se van De risor hasta de viaje Y créanme que buscan más de cinco mil pesos Si tú calculas cinco mil pesos Por un año ¿A cómo te sale? ¿A cómo tú ahorrarías para ti? Para tu crecimiento espiritual Pero si tacañamente tú dices Bueno, yo mejor voy a mí un saludo domingo Y ya y con eso Me es suficiente Tacañamente verás tú La bendición de Dios Porque tacañamente Tú te dedicas a Dios Hay que ver cómo nos dedicamos al Señor Y podemos ver que San Lorenzo No se embró tacañamente Dio hasta la vida Por anunciar el Evangelio Por eso decía el Salmo Dichoso el que se apiada y presta Dichoso aquel que teme al Señor Y ama de corazón Su mandato Si tú y yo decidimos Participar activamente en la iglesia Una dicha Dichoso tú si le temes a Dios Dichoso tú Si guardas los mandamientos de Él Y en el Evangelio Jesús le habla A sus discípulos Y le hace una comparación Y le dice Os aseguro Que si el grano de trigo No cae en tierra y muere No queda fecundo No da fruto Y sigue diciendo Pero si muere queda Da mucho fruto Y a veces nos cuesta Morir A veces queremos El protagonismo Que me vean Yo y esto Y ese espíritu Muchísimas veces Entra a la iglesia Si un sacerdote Prepara su homilía O se prepara Para que lo vean Estamos mal Si Si los lectores O monitores Dame para que lo vean Como estamos Estamos mal Porque ¿Qué tienen que ver En nosotros los demás? A Cristo Es Cristo Que tenemos que reflejar Esto no se trata Algo de un ego Sino de nosotros A veces morir Y morir cuesta Pero para morir Tenemos que tener El Espíritu Santo Para tener El Espíritu Santo Tienes que sembrar Dentro de ti Que si tú no siembras Tú no vas a cosechar Nada Y cuáles son los frutos De esa cosecha Que Dios quiere Que tú y yo demos El amor El perdón La misericordia La comprensión Esos son los frutos Que dan vida eterna Por eso Sigue diciendo Jesucristo El que se ama A sí mismo Se pierde Y el que se aborrece A sí mismo En este mundo Guardará la vida Para la vida eterna Amarse a sí mismo Es No querer lanzarse A la voluntad de Dios Que no cuesta Por eso le dice A los discípulos El que quiera servirme Que me siga Y donde yo esté Allí va a estar Mi servidor Si tú quieres estar Cerca de Cristo Sílvele Y para servirle a Cristo No se necesita Grandes cosas Se necesita Una sola cosa Te digo Que Disponibilidad Que haga una disposición En ti No que sea inteligente No que sea un sábado No que sea alto Rubio Que haya una disponibilidad Y que tú digas Señor Aquí estoy Una disponibilidad Al servir Al amar Por eso este mundo Es tan difícil Porque hay poca gente Que tiene disponibilidad Fíjate Cuando tú vayas A cruzar la calle A veces hay disponibilidad En los carros Y se paran Para que tú pases La otra vez Yo estaba en mi carro Y me paré Para que el otro pase Y se quedaron Extraños Dando el paso Sí Que vean Que por eso El mundo está así Porque no hay Una disponibilidad Todo el mundo Tapa lo suyo Pidámosle a Dios Que nos ayude En esta fiesta De San Lorenzo Diácono Y mártir A tener una disponibilidad A morir Y a dar verdaderamente Fruto de vida eterna Y Dios tiene tanta misericordia Que te dé el abono De la palabra Y de la Eucaristía Que así sea Hacemos las oraciones Universales Para que el amor a Dios Sobre todos Las cosas Resplandezca En la vida De la iglesia Oremos al Señor Reboramos Hoy Para que la unidad Anhelada Por Jesús Sea una realidad Entre todos Los cristianos Y pronto Nos congreguemos Todos En un solo rebaño Bajo un solo pastor Roguemos al Señor Que rogamos Para que la intercesión De María Renueve En el corazón De los misioneros Y catequistas La ilusión Por predicar El nombre De Jesucristo Y su salvación Roguemos Al Señor Para que los gobernantes De las naciones Y los responsables De la paz Social Renuncien A los intereses Egoístas Y favorezcan La justicia Y la convivencia Entre todos Los pueblos Roguemos Al Señor Que rogamos Por Dios Para que los enfermos Y los que se sienten Agobiados Por el sufrimiento Experimenten La fortaleza De Dios Y se sientan Confortados Por su fe En el Roguemos Al Señor Que rogamos Por Dios Para que con fe Sincera Y oración Perseverante Invoquemos A Dios Y no nos defraudemos A quienes confían En nuestra intercesión Ante el Señor Roguemos Al Señor Te rogamos Por Dios Oh Dios Que eres La fortaleza De los que te aman Al diente Compasivo Nuestras oraciones Y concédenos Una fe firme Y una esperanza Activa Mientras guardamos La llegada Del reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de Él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Él ahora nos da Su vida eterna Bendito sea el Señor Por este Pad Fruto de la Tierra Y del Trabajo Del Hombre Bendito sea el Señor Por este Padre Hemos recibido Que hemos recibido De tu amor Y bondad Y ahora Señor Te presentamos El mar Y el vino Que tú convertirás En el cuerpo En el cuerpo Y sangre De tu Padre Jesús Pan de vida Y bebida De salvación Oren hermano Para que este sacrificio Mide usted Desea que Dable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y poder De su nombre Para nuestro bien Y de todas Y de todas Los malos Recibe Señor Los dones Que te ofrecemos Con gozo En la Fiesta de San Lorenzo Y haz que nos ayude Para nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu estilo Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre Del glorioso Y Marte Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta La maravilla De tu pueblo Pues En su martirio Señor Has sacado La fuerza De lo débil Haciendo De la fragilidad Tu propio Testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con las víctimas Del cielo Y las virtudes Te aclamamos Continuamente En la tierra Alabando Tu gloria Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señorita, bendito queальным, bendito que alabanza, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor, 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 que en ti te adoro y que en ti te adoro seas tu siempre, Señor. Vamos, con el grito sea, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace ritmo de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Papa Francisco Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona en nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. Amén. 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 Libra a todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestro día para que ayude a por tu misericordia y amamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digas a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tus palabras, considera la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. En la alegría y el gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El mar para la tuya, hoy está la plaza. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas jamás que me separe de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Te suplicamos Señor Que percibamos como aumento de la salvación al ministerio y a los proclamadores al ministerio estrella de la alta gracia por habernos deleitado con los cantos palabras y a todos ustedes gracias por su asistencia y sintonía pronto nuestro gran telemaratón 2024 regálale un año más a Televida juntos llegamos más lejos el 24 y el 25 de agosto no te lo pierdas dona y te esperamos nos preparamos para la bendición final Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre En el nombre de Jesús y la poderosa intercesión de nuestra Madre María vayan en paz Tenemos gracias a Dios Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Tú le dirías